Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él Si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí Porque todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza Todo se lo debo a Él Si en mi aliento Él no fuera el viento, ¿cómo podría vivir? Y si de mi corazón no fuera el centro, habría un vacío en mí Y es que todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza Todo se lo debo a Él 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 Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza Todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Mi casa, mi familia Y todas mis canciones Todo se lo debo a él Mi despertar y mi atardecer Todo se lo debo a él Si en mi vivir Todo se lo debo a él Mi vida y sustento Mi fuerza y esperanza Todo se lo debo a él Si en mi aliento Él no fuera el viento ¿Cómo podría vivir? Y si de mi corazón No fuera el centro Había un vacío en mí Y es que todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Mi vida y sustento Mi fuerza y esperanza Todo se lo debo a él 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 Mi casa, mi familia